El martes alrededor de las 18.47 más o menos se alertó al cuartel de bomberos de un accidente precisamente de un menor atropellado en Magallanes al 1568-67 en el lugar que ocurre la unidad de rescate rápido del cuartel central a unas pocas cuadras del lugar cuando llega se encuentra un vehículo Renault Clio que había investido a un menor el mismo se quejaba de dolores fuertes en el brazo izquierdo y en la rodilla izquierda así que se procede rápidamente a inmovilizarlo y cuando llega la ambulancia rápido del hospital se traslada por cuestiones preventivas y para que pueda ser revisado en la guardia ¿Se hablaba de que estaba involucrado alguna unidad de autobuses Santa Fe? ¿O fue descartado? No, en el lugar cuando se hizo el trabajo de bomberos estaba el vehículo involucrado que había accidentado a este menor únicamente se trabajó en lo que es la víctima, el paciente en este caso Pasadas las 23 horas 23.04 más o menos por particulares hay vecinos del lugar fuimos advertidos de un accidente en Magallanes y Caruquenca Norte en la mano de dirección Sur Norte la que va por abajo, más conocida no la que va por arriba de la calle sino por la que va por abajo cuando llegó la unidad con el personal de rescate se encuentra un vehículo Renault Duster volcado, el mismo había caído desde la mano de arriba de la dirección este digamos venía bajando por Caruquenca así como lo pueden ver en el video que fue publicado en las redes sociales este vehículo, no sabemos el porqué siguió por abajo y terminó volcado sobre su techo, prácticamente todo sobre su techo iba una femenina adulta manejando con dos niños cuando llegó el personal de bomberos estaba la señora dentro del vehículo todavía y los dos chicos habían sido rescatados por los vecinos y estaban en una vivienda así que rápidamente se procedió a atender a los tres a sacar a la señora del vehículo a movilizarla posteriormente movilizar, movilizar los chicos y todos fueron trasladados en forma preventiva al hospital, en la ambulancia del hospital